Ya una vez en la plaza, no podemos dejar pasar la oportunidad de investigar qué tal son los tacos. Digo, uno o dos pa' probar nada más. ¿Cabeza, bistec, chorizo y qué, perdón? Cabeza, bistec, chorizo, montalayo lengua y... ¿Mantarrayo? Montalayo. Montalayo, ¿qué es montalayo? No, lo que es la panita de... Taco de montalayo. Yo le dije mantarrayo. ¿Cómo puede ser? Ya se están riendo acá. ¿De qué dije mantarrayo? Yo le dije tacos de mantarrayo un poco, ¿de dónde las sacas, no? Este es un taco de cabeza. ¿No es que no piense uno de rabo? Siempre los zócalos y las plazas son un excelente lugar para encontrar cosas típicas de comer. Y me topé con unas tostadas bastante extrañas para mí. Es oreja de cochino. Si no te manchas y salpicas, no es una tostada. Nunca falta en las calles del país, un buen elote asado o hervido con mayonesa, queso y chilo. Ya probamos varias cosas saladas aquí en Celaya. Los tacos y la tostada de oreja. Pero lo más famoso es la cajeta. Así que este elote dulce es un buen comienzo para entrar al terreno del país de los dulces. Paz. Vamos. 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 ¡Gracias!